En la pasarela, ¿quién es mejor? ¿Ella o tú? ¡No! ¡Muy fuerte! ¡No! ¡No! ¡Mini! Sofía, en realidad, ella se ha desenvuelto más en conducción. ¡Claro! Ella ha estado presentando... En la pasarela del mar. Pero... Y en la paquita. Pero... Pero yo he sido más modelo de pasarela. ¡No! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Patita de culo! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Duelo! 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 ¡Esto está caliente, señora! ¡Sinco duelo! ¡Duelo! ¡Duelo! ¿Qué pasa es que... Escuchen, chicos. A ver, déjale hablar... Un comentario, Sofía. Rondón. Lo que pasa es que Viviana es como la pampita, ¿no? ¿De Perú? O sea, la mejor modelo en su momento fue Viviana. ¡En su momento! ¡En su momento! No, ella ya está retirada de las pasarelas, Vivi, y tú eres empresaria, mujer. ¡Mujer! 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 ¿Qué más? Pero siempre queda. Sofía, no has perdido la chispa, Sofía. ¿Qué ha pasado? No has perdido la chispa y ese encanto, esa agudeza. Yo aprendí de ti esa agudeza, Sofía. Me gusta la maldad. Y te voy a decir algo, Sofía. Esa maldad que nunca vas a ver, de verdad. Tú le acabas de decir, mi Sofía amada, a Viviana Rivas Plata, tú eres como Pampita. ¿Y sabes cuánto mide Pampita? ¿Cuánto? Un metro sesenta y uno. ¡No! ¡Ah, claro! ¡No! ¡Te ha dicho chaturri, chaturri! ¡No! ¡Qué fuerte! Yo no quise decir modelo de bolsillo. ¡Ah! Ya leímos modelo de bolsillo. ¡Gargo! A pesar de que, Sofía, no le cambien las palabras de Ricardo. Pero, bueno, yo creo que en la cancha se ve quién es la séptima. ¡Vámonos a la cancita! Tú, Sofía, estás en el puesto seis, ojo, estás ahí. Así que... Hay cariño en esta cancha. Con una buena caspa, Zarela, puede subir. ¡Duelo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Duelo! ¡Duelo! ¡Patita de julio! ¡Vamos, chicas! Bueno, entre Viviana y Sofía, nuevo duelo, ¿ah? Señoras y señores. Ya me asesoró, ya me asesoró, vino. Correcto, correcto. Ya me dijo cómo le tengo que meter cada vez. Sorry, Vivi, pero ella... La Molina, la Molina Fashion Show. Las dos rubias más imponentes de La Molina, hoy se baten a duelo. Dino, ¿sabes qué? Te conviene ponerte a un costado, Nino, porque tu pantalón nos distrae. Ese colorcito, ladrillo de... No, es Tangerine, Tangerine. Cara vista, cara vista. Sí, de promar, de promar. Escúchame, por favor. Ahora sí. Voy a ocupar mucha parte de la pantalla. Vivi es regia. Siempre ha sido regia. Tú estás hermosa, mi Sofía. Gracias, Tula. Saldremos a correr algún día. Obviamente. Nino, dirige el desfile, por favor. Una corona para que se crucen. Una corona. Una vez más, vamos con... La Molina está de moda. Lance la música, por favor. Señoras y señores, que empieza Sofía Franco. Ella no esperó indicaciones, dijo perdón. Yo soy Sofía Franco. Yo he sido la reina de Viña del Mar. ¡Qué linda! Pero ella dice, por favor, ¿has modelado o estás paseando por Girón de la Unión? Así se modela, dice Viviana Rivas Plata. Se va a cruzar. ¡No, no, 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 no! ¡Un carerazo! 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 ¡Es poderosa, Vivi! Pude destruirte, pero no. De verdad que estás poderosa. Tú sabes. ¡Esos carerazos que metes Sofía! ¡Tú sabes! ¡La caberazos de la flaca! ¿Quién dijo que en la Molina no hay saoco? ¿Quién dijo que en la Molina no hay tumbao? Ahí están las chicas. Viviana, ¿tienes algo que decir? En realidad Sofía no estaba desfilando. No, caminé. No estaba bailando. ¡No! Y yo soy alegre, Sofía. ¿Cómo es que me conozcas? Te ha dicho que estabas en modo Paquita peruana. ¿Eso te ha dicho? ¡Sí! Hay que impulsar de la vida.